Ocho personas quemadas con pólvora dejan las celebraciones decembrinas en el Cesar. El reporte oficial lo entregó al Instituto Nacional de Salud. Hasta el 23 de diciembre, el Cesar reportaba cinco quemados con pólvora. Al finalizar la celebración de la Nochebuena y Navidad, la cifra aumentó a ocho. Los casos indican que son tres niños y cinco adultos. Los municipios en los que se han reportado casos de quemados en el 2016 son Aguachica 2, Becerril 1, San Diego 2, Manaure Balcón del Cesar 2 y San Alberto 1. En Colombia se han reportado durante el mes de diciembre de 2016 339 casos de quemados con pólvora. De ellos, 167 son menores de edad.